Música Música Semoga ku cintakan Mohon kekoda Tuhan Semoga tiada arah melintap Macam-macam kodaan kesetan Maksudnya cintaku tentu ku pejar Música Amar, amar cómo se va a la misma Vamos a la otra parte Cintas Cintas No puedo te ver No puedo ver No puedo dar ups Pero a ti amo Pero a ti amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!